¡Vacunas, vacunas! ¡María Belén! ¡Allá viene el enfermero poniendo vacunas! ¡Escóndeme, escóndeme que le tengo miedo a las vacunas! ¡María Belén, las vacunas son buenas! ¡Son para que no te infirmes! ¡Enfermero, aquí hay una niña! ¡Cállate baboso! ¡Ah, escuché que me hablaron! ¿A quién le voy a poner la vacuna? ¡Ahí ya! ¡Cállate baboso! ¡Patita, ¿por qué las quiero? ¡Ey, regresa! ¡Te van a vacunar! ¡Por culpa del tonto adaneo! ¡Casi me vacunan! ¡Ay, ya me salvé! ¡Listo! Ya quedó la vacuna. Vea que no dolió nada. ¡Lero, lero, María Belén! ¡Te pusieron la vacuna! ¿Y a mí por qué me la pusiste, enfermero? Pues por burlón y chismoso.